¡Buenas, buenas! ¿Cómo están? Bienvenidos, Sigan, a un ambiente que hoy me parece insuperable en el planeta fútbol. Tenemos un partidazo que promete. Don Mario Alberto Kempes, goleador del 78 en Argentina para aquel Mundial. Les habla Fernando Palomo. Una liga que no da respiro. Deportivo Pasto se enfrenta contra Independiente de Santa Fe. Vamos a ver lo que han preparado los técnicos para este partido. Realmente durante la semana han trabajado mucho. Y ojalá que las sorpresas que tengamos sean agradables. Ha llegado a caer en el primero que se cruza con el cintro. Este es el equipo de los locales. Es al menos ilusionante lo que vemos en pantalla. Hay mucha capacidad para que los costados sean... ¡Ojo a Escamiro y avanza! ¡Pelota que se va desviada! ¡Ruda llega! ¡Gigantito lo de este portero! ¡Esto puede terminar en gol! ¡Hay peligro! ¡Y le pega con un tubo! ¡Apenas si se lo pierde! ¡Faber mercado! ¡Han cortado la jugada peligrosa! ¡Ha entrado con fuerza en vía la pelota lateral! ¡Ahí se le fue la boncha! ¡Hermosa asistencia y peligro! ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! ¡Cuánta clase buscó el ángulo y se le escapó! ¡La quiso ajustar tanto en el ángulo que perdió la oportunidad! ¡Ahí está el delantero que tiene que bajar a buscar la pelota! ¡Ha mandado la pelota lejos de su área! ¡Cuidado con esto y puede ser! ¡Cuidado que puede terminar en gol! ¡Aleja la pelota de su portería! ¡Se viene córner para intentar conseguir la ventaja! ¡Tsunami de... ¡Viene el portero en ese córner! ¡Viene el portero en el ángulo! ¡Dairon Mosquera! ¡Gron Posse puede ser! ¡Es que le sacó la pelota sin falta! ¡Parecía que tomando café iba! ¡Ray Vanegas! Está intentando por el costado. Oportuna intervención levantando el balón. Pase bastante peligroso. Torres. Hugo Rodallega. Daniel Moreno. Van por afuera. Rivas. Daniel Torres. Grom Pelota. ¿Cómo le quite el balón? Corriendo el riesgo que le marcaran de los 12 pasos. Abel Aguilar. Fever Mercado. Y ahora entra por la banda. Grom Pelota está solo. La tapa, pero queda ahí. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Han regalado la posesión. Se viene, señoras y señores. Un tiro libre para Santa Fe. ¡Vamos! Ojo con este pase. ¿Y ahora? Muy buen balón en la espalda de la defensa. Ahí van las pelotas en el área. Es fácil la pelota tras ese cabezazo. Pero un peluchito le tiraron. Bueno, levántense de su asiento. Estírense un poco. Aún nos hace falta. Arrancamos el segundo tiempo del partido. Le acaban de sacar la pelota. Fever Mercado. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Perdieron la pelota. El resultado de estar bien parado. Intercepta el balón. Se asoman en la beclara. Gran trabajo defensivo. Atentos con la jugada que puedan crear desde el lateral. ¿Será que se viene el gol ahora? Hay peligro en el pase. Ojo. Para romper el empate se viene. Un disparo que se abre sin peligro alguno. Y te digo una cosa más, Fernando. Si los arqueros se hubieran quedado en su casa, tampoco hubiese pasado nada. No ha habido ni un tiro decente al arco. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué tiene ganas técnicas. De aquel más 30 minutos le queda en el partido. Ahí se viene y si se le ve lo clava. Ojito, es una gran bucha. Un empate que no les gusta. Fernández. Esto puede terminar en gol. Ojo con este viene. Ha fallado lo que es la ventaja. Grompossi puede ser. Y así le pega la pelota. ¡Cuánta clase! Buscó el ángulo y se le escapó. La quiso ajustar tanto en el ángulo que perdió la oportunidad. Ahí le llega, lo va a recibir, pero también le llega la marca. Daniel Torres. Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al arquiro. ¡Gol! Ahora sí comenzamos con las alegrías. Golazo. Es un golazo que hay que ver si van a buscar ampliar la ventaja o ahí se queda. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Torres. Daniel Morino. Va a alcanzar esa pelota. Esta jugada puede terminar en gol. ¡Balón al espacio! Ese balón que sigue con vida. Otra vez este arquero. Es una muralla. Viene de sacar una tras otra. Y parece, Fernando, que ahora se despierte el público para apoyar a su equipo y buscar la igualdad. Aleja la pelota de su portería. Es un cambio adecuado. Queda claro. Hace falta piernas frescas en la cancha para mantener el dinamismo. Hay varias opciones. Se levanta el centro. ¡Marcado! Si no entra esta pelota, no entra ninguna, Mario. El equipo necesita empatar. La pelota no quiere entrar, pero lo están intentando. Ya van 38 minutos de la segunda parte. Torres. Pase bastante peligroso. Ahí van los pelotos en el área. Y ahí está, se me escapando. Era buena la intención, pero les cortan el balón. O se empiezan a poner las pilas, o esta afición se va a ir del estadio con una bronca impresionante. Hay que tener en cuenta que falta muy poco para que termine el partido. Van abajo del marcador y yo lo veo bastante complicado de empatar. Ambicioso traslado. Ojo, que puede terminar bien. Y acá define el partido. ¡Tampa! ¡Gol! Un gol para marcar una diferencia que define todo. ¿Cuántas cuotas de responsabilidad lleva el arquero, Mario? Bueno, si no estaba él en la primera, ya antes lo festejaban. Sí, realmente, él lo hizo muy bien el arquero. Se durmió la defensa y el contrario, solamente tuvo que empujar. Y por ahora el marcador está 2 a 0. Y con este marcador termina el partido. Terminado el partido y con sumada la derrota vendrá el análisis. ¿Qué podrán pensar cuando saben que se les han escapado la posibilidad de ganar un compromiso que quizás optaron en su momento por ganarlo, Mario? Sí, en el calendario cuando uno comienza la temporada pone una X aquellos equipos que posiblemente se les pueda ganar. Este tenía una X pero no pudo ser. ¡Gracias! ¡Gracias!